¡Suscríbete al canal! Bueno, realmente no siempre se tiene tanto tiempo para poder estar cerca a la televisión, sin embargo me considero un televidente pasivo y reflexivo. ¡Suscríbete al canal! La ciudad me parece muy estresante, ¿sí? Como todo va afanado, todo es específico, todo tiene sus límites. Entonces, no, así no es quebre vivir. Bueno, vemos la sociedad moderna demasiado acelerada, demasiado estresada y demasiado comercializada. Entonces, en la medida en que podemos parar un poco ese diálogo mental, el acelere lo que decimos que es la relajación, los temas de meditación y contemplación, vemos que eso genera un gran bienestar. Realmente hemos encontrado que esas películas de acción donde hay tantos muertos y donde se promueve la violencia o el sexo o la drogadicción, van generando una enseñanza negativa a la comunidad. Realmente me genera mucho estrés todo lo que tiene que ver con noticieros, todo lo que tiene que ver con guerra, con problemas familiares, los asuntos de injusticia social. Eso me va generando a mí una gran intranquilidad. Sí, me encanta ver todo lo que es la parte de relajación, lo que genere tranquilidad, contacto con la naturaleza, con los animales, con los paisajes, aquellos contenidos que me conectan con lo ancestral, con lo cultural, son los temas que más me llaman la atención como televidente. En la medida en que tú puedas llevar, digamos, una toma de una película al mar, a la montaña, mirar el cielo, las flores, tu mente también se va calmando y eso genera un gran bienestar. Por consiguiente, los temas de este tipo de cine y televisión, que sean tranquilos, sé que van a ser muy bien recibidos por los televidentes colombianos. En América Indígena, los seres humanos forman parte de la naturaleza, no están aislados de ella, no es el concepto de la naturaleza allá y el ser humano aquí, sino que en realidad forman parte integral, no hay una división. El cielo y tierra y ellos mismos es un todo, un todo integral. Hagamos juntos la televisión que queremos.